...y yo debo decirte amor, lo siento, yo soy tu flor de viento, ah, perdido en la penumbra, sin ver amanecer, no te permiten nacer... Bueno, esta canción no te permiten nacer, es una temática muy curiosa, ¿verdad? Sí, todo el mundo creía que era una canción antiaborto y no lo era, era una canción antihipocresía, claro, porque habla de una niña que, bueno, nace al amor, va a tener y después no le dejan nacer, es decir, si tú quieres, de verdad, ayudar, y en un caso así, tienes que ayudar a no discriminar, porque estábamos hablando de otros años, las madres solteras estaban totalmente discriminadas, etcétera, etcétera, de eso hablabas. Efectivamente, esa era la época que decías ya independiente tú del grupo de Acuario. Y ahí estás muy sexy, Mayra, Mayra Cristina, estás espectacular. Y esto era cuando estabas con Beatriz Escudero y María Durán. Exacto, no, la otra era había pechuguita, no había nada. No, era la más recatada, decíamos, pero luego ya esto de las épocas del 1, 2, 3, que seguías cantando, porque a ti lo de cantar... Siempre le ha gustado. No sé si venía de familia o es... Sí, mi papá fue cantante de joven, el compositor, escribió cosas muy bonitas, mi mamá también empezó cantando, a mí siempre me ha gustado cantar, pero hubo un momento que era demasiado, radio, televisión y canción no podían ser. Has tocado muchos palos diferentes. Sí, en un momento donde ibas, donde la gente no se llevaba, no lo entendían. Ese ser polifacética, muy versátil... Yo venía de haber estudiado en Estados Unidos y allí los artistas tienen que saber hacerte todo. Es que es justo lo contrario. Tienen que saber, tienes que estudiar canto, tienes que estudiar baile, tienes que saber algo de música, es decir, no se entiende. Por eso tú ves que presentan los Oscars y hacen los números musicales, que te mueres y todo. Aquí en aquella época no se entendía muy bien. Yo me acuerdo que había críticos de televisión que decían que esta presentadora metida, cantante... Pero señor, no me limites en los talentos. Dice canto bien o canto mal, no sé si soy presentadora o soy ama de llaves, yo qué sé. Efectivamente, y los críticos decían que daban mucha caña, porque ahora creemos que todos los programas clásicos... Bueno, se les ha apreciado muchísimo, que era lo mejor y no se... Nos llamaban telebasura, un, dos, tres, decían que poníamos en evidencia la incultura del pueblo español. Que yo fomentaba la avaricia. Encima, tú. Cuando ya estaba el señor Cruz. Mira, te pueden haber dicho muchas cosas, pero que fomentamos la avaricia. Claro, con todos los regalos, además, en el programa. Bueno, y lo de girar por España, las giras con acuario, esto, ¿qué tal te callo? Porque tener que ir a la ciudad... Sobre todo que tú piensas que las carreteras no eran lo que son, no existía el ave. Eso, además. Y entonces tenía que ir... De Galicia a Murcia te echabas unas horas. Pues sí, hicimos una gala que fue Huelva y de Huelva fuimos a Soria. Casi nada. Tuvimos que volar. Sí, sí. De Huelva cogimos un coche a Sevilla. Mi marido salió en el coche hacia Barcelona. De Sevilla volamos a Barcelona. Él allí nos cogió y nos llevó a Soria. Y ya llegó el verano, ¿no? Sí. Además, cuando llegamos a Soria nos dicen, sí, pero no os pagan si no desfiláis montando a caballo. Anda, mira, qué relación tan buena con acuario y con el rema-rema marinero. Sí, sí, sí. Y yo dije, yo por mí no tenía problema porque yo no sabía montar a caballo desde niña. Pero yo decía, ya vamos a llegar a la gala oliendo, teniendo a sudor de caballo que va a dar gloria. Pero bueno. Sí, sí, pero era esa imagen de sex symbol, ¿no? Un poco también en el caballo que igual lo aprovechaban ahí, mataban dos pájaros de un tiro. De verdad que muy sexys en el caballo no estábamos. Bueno, bueno. Tengo que decir que después de acuario viene ya tu paso como presentadora en televisión española en 625 líneas. ¿Qué era exactamente para la gente que no lo haya visto? Era un programa creado por José Antonio Plaza. Segoviano. Para anunciar... Segoviano. Sí, señor. Que constenado. Segoviano. Para anunciar... Los domingos anunciaba la programación de la semana siguiente de televisión. José Antonio era un hombre muy creativo y entonces de verdad lo adornaba mucho la anunciada y presentar la programación. ¿La programación de televisión a la parrilla? Tan bueno lo hacía que los críticos se quejaban que hacíamos parecer la programación de televisión mejor de lo que era. Mejor de lo que era. Y entonces yo siempre... Eso no lo entendí. Y eso también era crítica. Es como si te dijeran, tú es que trabajas demasiado bien. Claro, eso también era crítica. Sí, yo era crítica. Sí, sí, también les parecía mal a los jefes, ¿no? No, a los jefes no. A los críticos. A los críticos. Efectivamente, porque los jefes mantuvieron el programa unos cuantos años. Vamos a ver imágenes precisamente de cómo era 625 líneas. Pero yo apostaría el bigote de Martín Rubio de que va a nevar de un momento a otro. ¿Ve? Se lo dije. A veces hay que creer más en cosas como un tobillo roto que en una predicción del tiempo. Vamos a ver que parece que esto está recheando. No sé, no lo comprendo. Es incomprensible. Bueno, creo que no le mantendremos lo de la puesta del bigote porque en realidad esto no es culpa del tiempo. Tenemos tantas cosas que decirles esta semana que no podemos perder un solo minuto. A las ocho y media, ese mismo día, arranca una de las series americanas que han atesorado más popularidad mundial en los últimos tiempos. Los Ángeles de Charlie. Pero es importante para ti el dinero. Oh, sí, es bastante importante. Pero también es importante para mí. Sí, crisis de casa. La morenita simpática. ¿Con quién? Es ya un secreto a voces. Bueno, y ahí en 625 líneas, además, le hurgabas en el bolsillo de los famosos, por ejemplo, de Íñigo. Sí, bolsillo fuera. Pero bueno, Mayra. Nadie. ¿Y por qué? ¿Por qué? Para saber lo que tenían en concreto los famosos de la tele. Es una forma como de llegar a su personalidad a través de lo que llevan. Por ejemplo, José María Íñigo, me acuerdo, este me llamó muchísimo la atención y era verdad que él siempre llevaba unas pastillas contra el infarto. Anda. ¿Pero por qué padecía? No, por él no. ¿Por qué? Porque un día un amigo le dio un amago de infarto con él y desde entonces él dijo, si yo hubiera llevado las pastillas, hubiera podido ayudar. Yo digo, si no. Y llevaba pastillas para el infarto con él, lo cual ya me pareció bastante, pero bueno, después tenemos su explicación. Si no, sí que es aprensivo, ¿no? El señor. Efectivamente. No, 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 era por los demás. Y en Televisión Española no había mucha gente que hablara inglés. Íñigo lo hablaba muy bien. ¿Y tú, claro? Sí, yo. Pero Íñigo lo hablaba con acento, pero lo traducía muy bien Íñigo, muy rápido. Y yo también, Hermida también, porque estuvo muchos años. Y José Antonio también estuvo en Londres. Claro, porque tú eres cubana, estudiaste en la Universidad de Tampa.